seguramente tú a la hora de instalar tu windows 11 te ha parecido errores y en este vídeo te voy a enseñar cómo solucionar y a qué me refiero normalmente cuando nosotros instalamos el windows 11 nos aparece que no tenemos permiso ya que el tpm está bloqueado o sea no nos deja y tú te preguntas por qué pero si tu computadora es moderna y por qué me sale eso yo normalmente hago una solución fácil hasta incluso en las computadoras que son windows 7 también tienen este problema hay un vídeo que yo tengo cómo solucionarlo no pero yo aquí en este vídeo te voy a enseñar cómo cómo solucionarlo y a qué me refiero cuál es es esto normalmente cuando nosotros hacemos la instalación en el windows 11 normalmente metemos boteamos seleccionamos el idioma español que estamos perú le doy instalar luego espero el proceso que esto que vaya cargando hasta ahí no hay ningún problema luego nos pide que ingresemos nuestra serie en este caso no tenemos la serie solamente le damos no tengo clave ok en este caso yo puedo seleccionar cualquiera en este caso voy a seleccionar el 11 pro profesional y luego le doy siguiente entonces y ahí viene el detalle me dice que este equipo no puede ejecutar windows 11 pero porque pero si tu computadora es moderna no sabes qué hacer el asunto está que es una solución bien sencilla ok tiene que hacer tal como aparece el vídeo si ya entonces lo que nosotros vamos a hacer es fácil acá no reinicia no hagas nada solamente lo que vas a hacer es retroceder ok retrocede ya pero esto siempre cuando hagas esto siempre cuando hayas habilitado el tpm ok retrocedemos ahí y ahora sí presionamos shift f10 ok nos aparece la consola smb y aquí lo que vamos a hacer es entrar al registro ok vamos aquí escribir ya en este caso yo lo voy a hacer despacio tú solamente escribe tal como está aquí en el vídeo voy a poner reedit punto ex ok de inter y que salió a no 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 estaba activado el punto ok rg di punto x ella ex ahora lo que hago yo es darle clic aquí tiene que hacerlo paso tal como lo hago si no vas a tener problemas no sé si en realidad existe un vídeo igual a esto no sé pero normalmente lo hago yo así vamos a forzar vamos a forzar ok lista vamos a darle nuevo y luego nos vamos aquí en clase y aquí vamos a colocar un nombre citó ok estamos creando una carpetita sí ahí está si tú quieres hacerlo lo quieres es que sea más rápido acelera el vídeo no hay problema en este caso yo lo estoy haciendo despacio nada más y tal como lo estoy haciendo clic derecho nuevo ahí y me voy a ir a la cuarta opción ok clic ahora aquí lo que voy a hacer es ponerle un nombre y tiene que hacer tal como lo estoy haciendo esta solución del windows 11 seguramente muchos de ustedes ya me escribirán aquí abajo cuál es el tema cómo lo pudo haber solucionado y hagan tal como estoy haciendo yo luego de eso lo que hago yo es darle ahí aceptar modificar y aquí me aparece el valor cero yo le pongo ahí y listo ahora hacemos otra vez lo mismo ahora hacemos otra vez lo mismo lo que estamos haciendo es solucionar el problema del error de que no nos permite instalar el windows 11 ok ya entonces como les dije hagan tal como lo estoy haciendo yo igualito nada más ya ahí está listo ok ahora cerramos y esto de aquí también cerra ya marco ahí no tengo clave miren ah y ahí van a ver ustedes como se soluciona y ahí está marco y ya no me tiene que salir eh me salió acepto los términos ok ya con eso es un indicio que todo está bien y yo solamente marco siguiente ok mira ahora me pide acá que yo instale en que unidad ahí está mira y listo ahora sí lo ves sin problema ya está cargando ok fácil si tú no puedes solucionar o no puedes instalar tu windows 11 de hecho que este vídeo te va a ayudar bastante 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 recuerda dejar tus comentarios aquí debajo de este vídeo ahora porque quiero que dejes tu comentario porque así como tienes todo este problema del error de instalación lo puedes hacer también en una máquina física y virtual como lo estoy haciendo ok Ahora, ¿por qué tienes que dejar tus comentarios? Esos comentarios yo te pido que lo dejes para que yo lo pueda fijar y otras personas que entren al video puedan ver cuál es la solución. Y ahí está, pues mira, no estoy cortando nada, lo que estoy haciendo yo es acelerando, no hay ningún truco y espero tu comentario aquí debajo de este video para que puedan sugerir el video y de verdad, si te ayudo bastante, comparte este video. Y más que todo, comparte el canal, porque recuerda que el conocimiento se comparte. Quien te habla es el profesor Hugo y esto es Ram Soluciones. Nos vemos muchachos, hasta un próximo video tutorial. Espero que les haya gustado este video, déjenme su like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones, ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo que yo sé que a ustedes les encanta. Quien te habla es el profesor Hugo y recuerda que el conocimiento se comparte.